hola qué tal bienvenido al canal para los que no me conocen y hoy vamos a intentar pescar vamos a ver si tenemos suerte las condiciones no son las mejores pero hay demasiado viento para el día que tengo libre así que vamos a intentar pescar pero mientras tanto ustedes me van a seguir con una toma desde el drone para que vean todo el escenario que tenemos de pesca así que acompáñenme y 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 acá con puro señuelo vamos a ver como nos va vamos a probar desde otro lado a ver vamos a probar desde este lado a ver que tal nos va ahí dejamos caer un poco el señuelo y venimos recogiendo con tirones vamos a probar desde otro lado a ver mientras tanto ustedes están viendo las tomas aéreas de cómo estamos utilizando la profundidad que tenemos en esta piedra por aquí ya tengo rato ya lanzando y no he tenido nada ni siquiera un pique vamos a ver a probar desde este lado a ver que tal nos va vamos a probar desde este lado a ver que tal nos va ahí dejamos caer un poco el señuelo y venimos recogiendo con tirones vamos a lanzar un poco más a lo profundo a ver espero que se esté viendo bien en la cámara bueno, ya como ven tengo rato intentando pescar con esto ahora lo que vamos a hacer es utilizar artillería pesada vamos con los señuelos de Jigfish a ver cómo nos va aquí lo tenemos listo vamos a probar suerte creo que me voy a bajar un poco más esperemos que pase esa ola vamos a probar un poco más 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 zona de pura playa, a ver si tenemos suerte, estuvimos pescando desde allá, hemos pescado por toda esta orilla, tiran las piedras, tiran una zona de bastante espuma, ahora lo que vamos a hacer es caminar toda esta costa en zona de arena, a ver que podemos lograr. Bueno, vamos entonces a seguir pescando, mientras tanto ustedes desde el aire me acompañan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde aquí vamos a hacer unos lanzas a ver cómo nos va. Vamos a seguir caminando un poco más allá, a ver cómo nos va. Hace unos días estuvo botando sardina en el mar. Ahí les voy a mostrar unas imágenes de cuando pasó eso, no solamente acá en esta costa, esto es la séptima región, la costa de La Caleta, Pellines, no solamente en esta región, sino en otras partes también en otras costas de Chile. Vamos a seguir. 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 Bueno, nada. Bueno, nada. La idea es tratar de arrancar, de arrancar esto y la lombriz debería estar por debajo. Vamos a seguir. Es como esta, pero tendría que ser un poco más grande. Vamos a seguir. Aquí está otra. Igual vamos a intentar poner la que podamos conseguir igual. una buena está una buena bueno entonces aquí tenemos algo más o menos parecido a lo que se quiere vamos a ver si con esto podemos sacar algo aunque sea para no irnos en blanco no tengo más plomo debería tener una plomada un poco más pesada pero no tengo más todo lo que hay sería bueno un robalito para que me salve el día de pesca vamos robalitos bueno vengo aquí de nuevo al lugar donde estuvimos al principio pienso que si aquí no sacamos nada bueno estaríamos terminando la jornada de pesca donde la comenzamos temprano había agua por todo esto y ahora aquí no hay la marea se está retirando vamos a ver cómo nos va y bueno yo creo que ya por hoy estamos listos estoy cansado me duele toda la espalda y la columna de andar corriendo por todas estas piedras pero bueno así es un día de pesca así son los días de pesca la mayoría de las veces no se pesca nada y déjeme decirle que yo tengo muy poca suerte para la pesca ni pesco ni gano rifa nada de eso pero bueno aquí estamos espero que esté muy bien espero que hasta este momento le haya gustado el vídeo aunque no tuvimos nada que mostrarle espero que le haya gustado si le gustó apóyanme con un like con un comentario y ojalá suscribiéndose suscríbanse para que no se pierdan los siguientes vídeos nos vemos se cuidan el dulce chau lín y bueno aquí está el milagro el mar está botando pescado hoy día de la candelaria eso no ya eso no vamos a traer lo grande y aquí anda con la cuadrilla el popular diego el jack y falle victoria ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se hagan los pescados grandes ustedes se quedan atrás ustedes se quedan atrás aquí tenemos una aquí tenemos una se me hizo no sé si la cámara se mojó o no pero aquí tenemos una tenemos la primera que es aquí lo que pasa es que el cardumen de sardina se acerca tanto que atrás vienen los peces grandes y en este caso está botando merluza pero puede salir cualquier tipo de pescado aquí tenemos otra bien pónganse para allá más arriba muchachos más arriba aquí tenemos otra esa me salió en los pies esa me salió en los pies ¿cómo vamos? ¿cuántos tenemos? a ver ya tenemos para comer todo por lo menos yo no voy a comerlo ¿por qué? porque nada me gusta el salado ¿no te gusta? no, cuando lo compro si te gusta si vamos a seguir entonces ya aquí me estoy viniendo rapidito a otra playa y aquí hay varias afuera así que vamos a rescatarlas aquí hay varias miren, miren como hay aquí aquí llevo unas 6, 7 a ver si está grabando ya vengo por ustedes ya vengo por ustedes vamos a seguir escogiendo aquí miren 1, 2, 3 4 5 6 7 más 6 7 7 6 8 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 bien quédense aquí bueno yo creo que con este otro viaje llenamos el balde o no i ah ah ya está muy lleno por lo largo ah por eso que se vienen nadando y después no pueden salir porque están llenas de sardinas miren a ver si se puede ver adentro las sardinas en la boca y porque están tan pescando ellas también están comiendo y por eso que se vienen para que por eso que se salen miren miren la boca oh bueno y así gracias a diosito fue la pesca al final el mar terminó regalándome unos peces estuvimos bastante tiempo intentando pescar algo le puse duro duro estuve dos días no había logrado pescar nada se veían los pájaros y todo comiendo del cardumen de sardinas casi un kilómetro dentro del mar pero yo no pude pescar nada no puede sacar nada y hoy y hoy justamente nos pasa esta bendición justamente hoy ocurre la bendición que el mar nos regala pescado bien 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 bien